¿Cuál es la parte más peligrosa de trabajar en una minas? Las espinas minas. Me etiquetaron en este video preguntando por el extraño animal, y esto es lo que pasa en las minas cuando no plantas la suficiente cantidad de antorchas. Nah, mentira. Pero hablando en serio, la criatura que están viendo es un adorno de Halloween en forma de araña, que ya está bastante sucia por el polvo de la cueva, y si se fijan en las patas se darán cuenta lo anatómicamente extraña que se ve. Sin embargo, sí existen las arañas de las cuevas, pero son más pequeñas y bastante adorables. Fin